Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas otro día más al canal Hoy os traigo mis labiales favoritos del 2016 ¡Bien! Y es que, menos mal que María Prado me dejó en comentarios en el vídeo anterior que fueron mis favoritos de maquillaje del 2016 que si no lo has visto os aconsejo que paséis a verlo porque está genial Y bueno, pues María me dijo que le había gustado mucho el vídeo pero que había echado en falta los labiales y dije, ¡ay Dios mío! es verdad pero ¿cómo se me ha podido pasar sacar un labial en favoritos del año? O sea, no tiene perdón Pero bueno María, aquí te traigo mis labiales favoritos del 2016 a ti y a todas, claro Así que nada, comenzamos Bueno, y mis grandes favoritos en este 2016 en cuanto a labiales han sido sin duda los labiales de Ypsa Lorán la verdad es que me encantan tienen una calidad increíble una textura maravillosa y son tan agradables de poner en el labio y de llevar que me gustan muchísimo me gustan todos, la verdad os voy a enseñar aquí estos tres que he escogido que son, bueno, pues los que más me he puesto este que es un rosa súper súper bonito mirad qué bonito es es precioso y este es el 31 de los Rouge Volouté este otro que también es súper bonito es un rosita coral más clarito mirad, es una preciosidad y lo que os digo es que son unos labiales que tienen una calidad increíble y que se llevan en el labio pues muy gustoso y luego este otro que es a ver, os he dicho el anterior al 32 de los Rouge Volouté y este es de los Volouté Cher Candy el número 13 que estos lo que hacen es dejar más que nada como un halo de color y sobre todo lo que aportan es muchísimo brillo a mí este me encanta usarlo cuando llevo un maquillaje muy marcado o no llevo un maquillaje muy marcado sino un maquillaje diario en el que no me apetece pues prácticamente ir maquillada y doy un poquito de color al labio y ya está y la verdad es que me encantan son mis grandes favoritos los labiales de Ixaloran en este 2016 y si no habéis probado ninguno yo os recomiendo que los probéis porque estoy segura de que os van a encantar otro labial que me ha gustado muchísimo es este labial de Dior que es el 560 de los Serum de Rouge y es este de aquí se saca así y también es un rosita precioso lo voy a poner aquí también es un rosa súper bonito que a mí particularmente me favorece muchísimo así que bueno pues tenía que sacarlo como favorito porque me encanta el color es precioso y bueno pues el labial también pero lo que es el color me encanta ahora voy a pasar a enseñaros dos labiales de Nars que me gustan muchísimo son de la gama Audacious y por un lado os enseño este rojo que me encanta es súper súper bonito porque mirad que es un rojo como oxidado me gusta mucho mucho y a ver dónde lo pongo lo voy a poner por aquí mirad es súper bonito tiene un rojo precioso y este como os digo es de los Audacious y es el tono Marlene y me encantan estos labiales también tienen una calidad increíble duran bastante tiempo en el labio y me gustan muchísimo es de textura mate pero no es de estos mates que resecan el labio ni como los retromate de MAC ni nada de nada son mucho más cómodos de llevar y me encanta este tono me gusta un montón y otro tono que también me ha gustado muchísimo de esta gama es el tono Natalí que este lo he utilizado más en verano porque es un rosa es un rosa coral bastante fuertecito que en verano queda espectacular me encanta y bueno de los dos me gustan los dos muchos pero si tuviera que quedarme solo con uno me quedaría con el rojo de arriba con Marlene ahora voy a pasar a enseñaros un labial de MAC porque como no iba a incluir en mis favoritos del 2016 un labial de MAC pues os enseño este labial de aquí que es un tono borboña precioso que me gusta muchísimo y es el Viva Glam 1 es mate pero tampoco reseca el labio no es tan hidratante como el de NARS pero no es de estos mates de MAC que resecan el labio porque bueno los que más resecan son los de la textura retromate y este es mate y me gusta mucho mucho muchísimo también para esta época del año es perfecto y un labial que ha sido un descubrimiento casi de aquí de finales de año ya pero que tenía que incluirlo porque la verdad es que me gusta mucho 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 es el labial que yo he puesto en el labio y es de los Milted Mate de Too Faced la verdad es que me encanta este labial mirad es bueno es el que llevo puesto en los labios tiene un tono precioso que me gusta un montón es como un tono nude pero subidito más tirando al marroncito y creo que favorece muchísimo y además aunque es una es un labial líquido mate de los que se adhieren al labio no deja el labio para nada reseco lógicamente no lo deja jugoso pero no reseca como otros labiales líquidos mate que bueno pues que todas sabemos que si son muy monos pero que dejan los labios completamente resecos y al final el labio no se ve bonito pues este la verdad es que no y el tono la verdad es que me ha conquistado me gusta muchísimo tanto la fórmula como el color y voy a mostraros ahora un gloss que me encanta y es el gloss este de Exalorant me gusta una barbaridad porque me parece que es un gloss que queda bien con absolutamente todo si quiero hidratar el labio pues me pongo un poquito del gloss en el centro del labio mirad es un rosita y además es que no se que tienen estos glosses de Exalorant que tienen el don de embellecer los labios aunque sea un brillo pero es que los deja totalmente los deja preciosos la verdad y bueno pues este este color no se si lo vais a poder apreciar en cámara yo creo que si es ese rosita de ahí y me encanta con un perfilador de color nude y encima ponemos este brillito o este gloss de Exalorant y queda precioso para todos los días super bonito y para cuando llevamos un maquillaje mucho más potente por ejemplo con el maquillaje que llevo yo hoy también podríamos haberlo puesto y queda espectacular y ya para terminar con el maquillaje de los labios os voy a enseñar ahora tres lip pencil que me gustan muchísimos han sido mis favoritos en este año y dos de ellos son de MAC estos dos de aquí uno es en el tono spice y el otro es en el tono grill a ver este es el tono spice que es un marroncito que ya me habréis visto sacar muchas veces porque me encanta mirad que bonito es a ver ahí me encanta este este lip pencil de MAC me gusta muchísimo tiene un color precioso que podemos combinar con un montón de labiales e incluso yo los utilizo también solo tanto este como grill que es el que voy a enseñar ahora y mirad también que tono tan bonito tiene me encanta es un tono como un tono como piedra como no sé muy muy bonito la verdad es que queda precioso en el labio y luego uno de mis grandes favoritos también es un perfilador de NYX que es este perfilador de aquí y es en el tono os lo digo ahora mismo creo que es el tono 10 nude pero os lo confirmo es waterproof y es sí el 10 nude y es un nude bueno para mí es el nude perfecto lo mismo que los otros o lo combino con un montón de labiales o incluso me lo pongo solo en el labio porque queda precioso y bueno pues estos han sido mis favoritos en cuanto a labiales en el año 2016 que no sé cómo tengo esta cabeza y no os lo enseñé en el vídeo de mis favoritos de maquillaje pero bueno ya sabéis ya está solucionado y aquí los tenéis 3 3 4